Ya estás filmando, ¿eh? ¿Sale? Estoy con nosotros. Donde vos miras tus ojos, miras a vos, bro. ¿Ves? Ajá. ¿Tú ves esto para que no? ¿Qué te cae? ¡Ah! ¿Qué te va a ayudar? Where the shades we found last night To hide our perry eyes And stay home I often I often daydreamed that I wrote Hey, truth Sitting at computers And forgetting food With Facebook pictures Of the one I love With people I don't know That I know I wish I could see you I'd smile I'd smile Been starting to miss you For a while And I owe you one I owe you two I owe you three I owe you more than I could possibly say When I see her When I see her I get a tingle In the spine above my hips If you see her If you see her Tell her I love her In the spine above it Mira, no, mira abajo, mamá. Mira abajo. Mira, Ila. Te voy a la cara. Ila. Mamá, p***, se quedó ahí, ¿sabes? Mamá, p***, se quedó ahí, ¿sabes? Mamá, p***, se quedó ahí, ¿os lo que vemos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!